Música Yo desde que tengo 38 años y desde que tengo uso de razón la fiesta ya está Y así me fui metiendo desde entonces, desde los 12 años Yo he sido el que traigo el divino rostro, la imagen, ya sea en lancha o en camioneta Las familias de aquí de Petatán, los primeros que llegaron aquí Los que empezaron a hacer lo de la fiesta eran de La Palma Y se vinieron a pescar aquí porque se secaba ya más para La Palma Música El divino rostro, creo que lo encontraron en un pozo o una cerca, creo algo así Cuenta pues la gente, levantaban la cerca y la cerca caía, el otro día estaba caída Entonces la volvían a levantar y no sabían por qué, pensaban que la tumbaba la gente Y no, pues hasta que miraron que la imagen era pues el rostro de Jesús Y pues de ahí lo empezaron a venerar, a venerar y pues se fue haciendo la tradición Y te digo, los de La Palma se vinieron para acá y por eso se hizo la tradición de llevarlo y traerlo Se velaba una noche y se regresaba La imagen es de La Palma Y allí fue donde lo encontraron, en los Tomines, creo Este, y pues sí, la imagen siempre está allá Nosotros aquí tenemos nuestra propia imagen Pero el legítimo está en La Palma Aquí nomás nos lo prestan un día para velarlo Y lo tenemos que regresar otro día Pues en sí no hay día Es primer semana de agosto Siempre se maneja el primer semana de agosto Antes lo manejaban el 14 y el 15 de agosto Porque así lo hacían en La Palma Este, lo prestaban el 14 y el 15 lo regresábamos Pero fueron llegando los sacerdotes o diferentes ideas Y ya pues nos quitaron esa tradición Ya no es lo mismo que antes En La Palma antes eran multitudes de gente Había hasta, una vez yo estaba contando Yo estaba chico y iba con mi papá Y me puse a contar los camiones desde la parte de arriba Y había 120 camiones alcancé a contar Era una fiesta enorme Nosotros nos bajamos con nuestra banda Y nos traemos el divino rostro Si nos esperan los, la gente de La Palma Y los sacerdotes nos esperan ahí La imagen de aquí nomás es peregrina Para las comunidades de aquí Palo Alto y Callejón Y aquí lo llevamos nosotros a Palo Alto Es el día de los pescadores No puedo manejar fechas Porque te digo siempre son las primeras semanas Pero el día de pescadores lo llevamos Le toca a las comunidades de Palo Alto y Callejón Lo llevamos a Palo Alto Y ahí se los dejamos Ellos lo velan una noche En Palo Alto y Callejón Y ellos nos lo traen otro día Y ya el de La Palma Ese si nomás llega aquí Ese nos lo prestan aquí a Petatán Lo velamos aquí en Petatán Y otro día lo regresamos temprano Si me he puesto a pensar que el día que nosotros ya no lo hagamos No sé a quién lo va a hacer Pero pues hacemos el llamado a la gente Y la gente pues confía en uno Y nomás quieren que uno Pero a veces no es así Pues tiene que prepararse a alguien más Nosotros mismos ahorita como ya sabemos Cómo hacerle los movimientos y todo Hasta a mí sí me gustaría que hubiera alguien que dijera Yo quiero hacer la fiesta así como ustedes la hacen O mejor quieren al Divino Rostro Lo queremos Pero sí hace falta como que le demostremos un poquito más No es tanto los bailes No es tanto eso Sino que para todo hay tiempo Pues tenemos que enfocarnos en el Divino Rostro Enfocarnos en Él Cuando es enfocarnos en cuestión de bailes, diversión y eso Pues también porque también Dios no nos quiere tristes Nos quiere alegres, felices Pero sí, sí me gustaría yo Ojalá que este video lo vea gente Que diga yo quiero hacer eso Yo quiero lograr armar la fiesta Quiero hacerlo porque Ahorita que estamos nosotros podemos enseñarles Cómo se hacen las cosas Y tal vez a lo mejor lo puedan lograr hacer mejor Porque ya con ideas nuevas Y lo poquito que uno sabe Pues también pueden lograr hacerlo mejor ¡Gracias por ver el video!